hola que tal mis queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersan bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nuevamente trayéndoles información muy importante sobre todo acerca de los pagos que nos había anunciado el presidente duque recuerden que yo hace ya hace algunas semanas les había compartido por acá en una de sus intervenciones de hace tres semanas que nos compartía nueva información acerca de pagos o nuevos pagos extraordinarios en el mes de junio listo por aquí más adelante estábamos también confirmando la fecha de pago de algunos de esos programas como familias en acción y el colombia mayor cierto colombia mayor que es de que precisamente vamos a hablar en este vídeo entonces resulta que ya en algunas alcaldías han estado publicando información acerca de este programa recuerden que yo les he compartido a ustedes en mis vídeos esta página de consulta para que también los de ingresos solidarios estuvieran pendientes de los listados verdad pero resulta que también por medio de esta página podemos hacer consulta de la programación de colombia mayor listo recuerdan cómo hacerlo simplemente ingresan por www.go.co y ingresan a la parte donde dice territorial o simplemente le colocan www.go.co slash territorial así como está acá y entonces ahí van a poder ingresar aquí entonces encontramos el conglomerado de alcaldías verdad no están todas las del territorio nacional pero hay muchas y aquí por acá ingresando entonces por la parte de alcaldías podemos buscar el listado de muchísimos municipios a nivel nacional está organizado por departamentos yo en este caso pues ya abrí la página de algunas alcaldías para poder revisar el tema de colombia mayor por ejemplo por acá abrir la página de esta es la del cauca buenos aires cauca simplemente coloque acá en el buscador colombia mayor así como está escrito acá colombia mayor y al darle buscar pues me arrojó por acá estos estos estas noticias y donde dice la programación de pagos del adulto mayor por acá podemos notar entonces que en este municipio van a iniciar el 26 de junio con esos pagos y está aquí una programación por cabecera municipal y por vereda listo con qué fechas pueden realizar ese cobro estas personas así mismo entonces encontramos también información por acá de este municipio que es el peñón nariño donde también entonces se iniciarán el viernes 26 de junio con esta entrega de incentivos del programa colombia mayor recuerden que les van a hacer entrega de un pago ordinario más un pago extraordinario sea en total 160 mil pesos para estas personas y por acá también pudimos verificar en la alcaldía de este se llama contadero en nariño también donde nos publican cierto desde el 26 de junio la fecha de entrega de este beneficio de colombia mayor entonces gente los invito a que ustedes también hagan esa consulta simplemente ingresan por acá por la parte de territoriales alcaldías y revisan si en su alcaldía ya hay alguna programación de colombia mayor aunque yo revisando estos municipios todos van a iniciar el 26 de junio pues posiblemente a nivel nacional sea esa misma la fecha de inicio no se los estoy asegurando los invito a que hagan la consulta en su alcaldía y que pues estemos muy pendientes a partir de esa fecha para los pagos de colombia mayor listo gente entonces por el día de hoy les quería compartir esa información les espero les sea muy útil les espero que esta información y toda la demás que entregamos en el canal de winder san les haya servido para hacer el cobro de sus incentivos y no olvide darle like y compartir este vídeo nos vemos en una próxima ocasión